La Milanga Llevo carnaval, déjame pasar, no pienso parar Se erizan los abonados y todo el público en general No es frío, es por una murga que ya se vino a plantar acá Me echaron de murga joven, vino a jeder en el carnaval Juraban que estaba muerta pero a cantar Se dice en el pedregullo que una hamburguesa no trajo pan Parece que el responsable no se dio cuenta y estuvo mal Y claro, estaba cantado mejor que Pancho, chorizo el pan Es hora de ver Milanga en el carnaval Hola, por fin tenemos un conjunto de componente Y 110 UR que son 120 lucas que te piden Pa' ser socio de la estufa, pa' poder pagar la prueba Y cubrir a algunos gatos de caché Que leímos el reglamento de pe a pa' y no nos quedó claro Si se puede hacer o no, si está bien o mal, un chiste de enano Un, dos, tres, un, dos, tres Un enano en la murga o un mini componente Un, dos, tres, un, dos, tres Ja, 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 ja Por un puesto de intendencia que también es una mierda ¿Qué tal, qué tal? La murga ya está acá ¿Qué tal, qué tal? Mi langa nacional ¿Qué tal, qué tal? La murga ya está acá ¿Qué tal, qué tal? Mi langa nacional Dios como llegó en su dragón ancestral Le hicimos el amor y nos contagió Poemia y pasó Y así quedó presentada Esta murga en carnaval La doña se está enterando De noche no duerme más Que salte el barrio, cante y baile con la murga Que para todos los que quieran hay lugar Si cualquier cosa nos ponemos en contacto Puede buscarnos en alguna red social En Twitter es arroba, mi langa nacional En Instagram es arroba, mi langa nacional En Facebook es mi langa nacional En Tinder somos Pedro de la Unión De la Unión Y nos buscamos una relación formal Justo acá, no Que dure carnaval ¿Qué tal, qué tal? La murga ya está acá ¿Qué tal, qué tal? La murga acá no está ¿Qué tal, qué tal? La murga ya está ¿Qué tal, qué tal? La murga nacional La murga nacional y la Daepo Picture presentan Una historia de amor, locura, muerte y suspenso Una historia real, basada en hechos reales de verdad Cuentos cortos para bajar el costo del Estado Nuestra primera historia comienza siguiendo una estrella Rumbo a la localidad de Belén En el departamento de Cerro Largo Allí nacía un niño Recuerda, al escuchar el sonido del redobrante ¡Tracatatatatatatatac! Gira la página En un pequeño país del surdoeste americano Nació hace más de cien años seguro algún militar Que era hijo de un milico, de los que peleaban duros, cuando el mundo era mundo y no está mariconada. Esos milicos padres, lucharon junto a Artigas, La Valleja y Rivera, con Flores, Florida y Durano, se quedaron con las tierras, hicieron muchos cuarteles, y ahora te representan el 10% del PBI. Tanque de guerra se compraron, de maceta los usaron, pintan árboles de blanco, cortan el pacto fenomenal. Si no miras a Santa Teresa, esa fauna y esa flora, los milicos colaboran, colaboran, y te cuidan un tucán. A veces se salvan mal, no les cae bien el pueblo, se aborren, se ponen malos y empiezan a torturar. Por suerte estamos las murgas, que volteamos dictaduras. Juntos promesas y murgas, joven, no tienen chance, vamos a pelear. ¡A pelear! ¡Vamos a la maquinidad! ¡A la maquinidad! Permiso. ¡Cuidado! ¡Sin luchar! ¡Están por todos lados! ¡Y si te agarran! ¡Fuite! ¡Fuite! ¡Ven, pom, pam, vamos, chaleña para el carbón, pam, pam, pam! ¡Ven, pom, pam, vamos, chaleña para el carbón, pam, pam! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí vienen los milicos, los milicos, los milicos, los milicos, cuidado, cuidado, ahí vienen los milicos, los milicos, los milicos. Ahora parece que va a haber mucha tranquilidad Los militares van caminando por la ciudad Y si te paran solo te piden el documento Prefiero eso antes que mi billetera entregar Procedimiento y seguridad, un protocolo internacional Te sirve a menos que sea bolche, pichi o tras La mano contra la pared, sobre la cabeza se Mueve la cintura que llegaron tus militares Derechos humanos no, humanos derechos si Baila la platera y el que no salta no es un botón Cuidado, cuidado, cuidado Llegamos los milicos, los milicos, los milicos En este barrio ya se respira amor y paz Todas las puertas están abiertas de par en par Permiso Nadie en tu casa se mete a menos que ocultes algo Las rejas son para el delincuente y no para mí Hacemos esto por lo general, hacemos esto por el general Generalmente cumplimos órdenes del general La mano contra la pared, sobre la cabeza se Mueve la cintura que llegaron tus militares Derechos humanos no, humanos derechos si Baila la platera y el que no salta no es un botón La mano contra la pared, sobre la cabeza se Mueve la cintura que llegaron tus militares Pero que lindo esperan todos los orientales Bien bailando al sol del orden Porque siguiendo las nuevas tendencias ecologistas Querían una ciudad más verde Acá tienen Permiso Milico en la plaza Milico en el bar Milico en el bondi Es gratis nomás Milico de verde Milico de azul Milico de blanco Milico a tutti frutti Milico Todos los sabores Milico Milico se nace aunque a veces se hace Milico se exigen de todas las clases Milico que manda, Milico que acata Y si no hace caso, tirito en la pata Son todos los mismos, son como los peces Que no son los mismos, pero se parecen Milicos y jueces que van de la mano Son sur y palermo, rivales y hermanos Milico Va caminando ahí va De zapatos pa' domilico La salida laboral Mejoro pa'l Milico Ahora puede trabajar El cabo que antes cortaba el pasto Tranquilo te corta como yo en el campo Lo ascienden volando con decoraciones Paso de ser cabo a general Flores El cabo Fernández dejó los cuarteles Se hizo payaso y sale en la tele Dejó de pintar la columna de blanco Se pinta la cara para adocrinar a los niños Ya llegó el payaso cabito Hizo un cursito de clown en la escuela militar Viene para enderezar a los más chiquititos Comienza acá de un chinche el programa del payaso cabito Eso que cantamos acá es flor de colchoncito Bienvenidos niños al programa de televisión Donde hacemos relajo pero con orden Para devolver los viejos valores A nuestra sociedad para proteger al mundo de la devastación Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación Para denunciar los mares de la partida Para protegernos en la frontera Por aire y tierra del invasor Estamos armados Te ha permitido Te derribamos Cualquier avión Y si aparece algún buque chino Nos acercamos a investigar No lo dejamos Salir del puerto Y si se zarpa No va a zarpar Hola Don Cabito Hola Don José Pasó de mi container Su container lo pasé Vio usted algo raro Yo la verca no la vi, eh Notable Don Cabito Adiós Don José Niños, tranquilos niños ¿Quién se está portando mal? Se acabó el recreo Vamos a identificarse Jugando al caracédula 090911 090911 Lo prejuzgó y lo paró Lo prejuzgó y lo paró Si tiene barba, capa, quemar Si eres negro, pues mucho más Si eres pobre, ni qué hablar Si solo tres, no salgas más En el juego de la celular Sí, niño bien Vení, niño bien ¿Cómo te llamas, niño bien? Me llamo Ricardo ¿Qué me gané? ¿Qué me gané? ¡Que se ganó! ¡Que se ganó! ¡Que se ganó el niño bien, señor locutor! Nuestro niño bien se ha ganado el nuevo álbum Manini De figuritas coleccionables Para revivir los mejores momentos y personajes de nuestra historia Este es el álbum, el oficial El álbum Manini pa' coleccionar Juntaros a todos Generales, cuarteles, periodistas, parodistas y civiles aliados Y tres figuritas con nuestras batallas más épicas Llenalo y ganaste una piedra de la batalla de la IREM ¡Coneccionalo! Anda a comprarlo al fiosco para ser feliz Viene con galería y diario el país Más diez dólares Muchos personajes te pueden tocar Si hay consentimiento y si no está mal Te toca el figas, te toca Trump Siempre un par de nazis se pueden colar Un caco azul del Congo El escudo de la Armada La de Julio María Con las cejas doradas Hay que pegar las firmes derechas y prolijas Porque si lo hacen mal Tendrán que hacerse en la gareta Coleccionando a la derecha de América Coleccionando ¡Chuli! ¡Ya lo completé! ¡Me voy a canjearlo a la comisaría! ¡Sí! ¡Hagan como el niño bien! Y entre figurita y figurita Con este ritmo relojete Llegó la hora de bailar Porque viene nuestro... ¡Racking musical! ¡Hola! Soy Miliquero Ramazotti En el puesto número 4, 4, 4, 4 Rati Ratón Pérez De él mató a un ladrón motorizado ¡¿Qué pasó?! Rati Ratón Pérez lo arrestó Porque una cartera se arrebató Porque Rati Pérez Le apunta a los dientes A los niños malis Y desobedientis ¡Puesto número 3! Te amodio y te olvido De tu pasicio Te extraño Desde el copamiento de Pando Te olvidó El proceso era divino Te extraño Te olvido Y te amodio de nuevo ¡Oh, oh, 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 oh! El tiempo es tirano en televisión Y eso nos encanta Puesto número 2 En el Falcon de Papá De Palito Ortiva En el Falcon de Papá Nos iremos a pasear Demoramos en llegar Llevamos un peso atrás ¡Puesto número 1! El favorito de los niños Y las niñas uruguayas Un clásico La Vecinita Yo conozco una vecina Que se junta en una esquina A charlar con el barbudo De la cuadra ¡Es feo! Hemos visto en su ventana Un pegodín del Che Guevara Y en la puerta Siempre le dejan la diaria ¡Y el popular! Es muy fea y maloliente Lo que tiene es contagioso Y se van derechito al calabozo La vecina comunista Le pinchamos el celular La vecina comunista Se chatea con calma ¡Vivo! La vecina comunista Siga votando nuestro ranking Porque viene tomando fuerza el buchi Con su ola bebé literal Y voto a voto En el Parlamento somos mucho más que dos Hasta acá nuestro ranking musical Gracias miliquero Ramazotti Bueno, Sudamérica Hasta acá el programa de hoy Del payaso Cabito Niños que aprendimos hoy Ser militares es lo mejor Y eso que aún no vieron la mejor parte Pero con la satisfacción del de haber cumplido Debo decir que al marchar No queremos dar consejos Ni frases Ni mensajes rimbombantes Solo decir que estoy viejo Yo, el payaso Cabito El cabo Fernández Hoy cumplo veintiocho años Que lo cumpla feliz No, no, no Hoy cumplo veintiocho años Y me jubilo ¡No! Me jubilo Pero no sin antes decirle Que en esta cajita Guardo mi plata Que no es más Ni menos que la del resto Bueno, en realidad bastante más Y es mía La tuya o la mía Fernández La tuya o la mía La mía Me quedo con la mía Cada uno guarda sus aportes pa' después Pa' ser viejo y cobran mucho menos Quieren que trabaje hasta los setenta y tres Va a seguir cobrando mucho menos Y en la brevedad de su actividad Se jubila con el cien por ciento Por siempre pelear por nuestro Uruguay Es un derecho No es un privilegio Voto militar Tranquilos 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 civiles y aliados Porque volveré Volveré con mi partido Cabito abierto Y seré presidente Se siente, se siente Cabito presidente Se siente, se siente Cabito presidente Se siente, se siente Cabito presidente Quedate tranquilo niño Guido Que Cabito no se va Cabito tampoco vuelve Porque en realidad los Cabitos Nunca se fueron Y así culmina nuestro primer cuento corto Para bajar el costo del Estado Permiso Esta es la luz de Cristo Yo la haré brillar Padre Esta es la luz de Cristo Padre Padre Dios ¿Sos vos? No, no Eso lo hicimos en el 2015 Soy el miliquero Ramazotti Padre ¿Qué lo traes por aquí, padre? Hijo, nada En realidad andaba por la vuelta Y vi que había militares Quizás precisaban una manito Hoy Está por comenzar Nuestro segundo cuento Al escuchar el sonido Del redoblante Gira la página Y hasta acá la prueba de ambición De la miranga nacional Nacional, claro que sí Si quieren saber cómo sigue esta historia Ya saben lo que tiene que pasar Búsquenos, Facebook ¡Nos vamos! La nostalgia La nostalgia empieza a pegar Y todo llega Que angustia te viene al final Tenemos que bajar Ya se va la milanga Su ritmo caliente y sabroso va Se encienden las luces en la platea La gente que aplaude se empieza a cruzar Hoy lo vamos a instruir En el arte de aplaudir Es muy fácil, ya verás Solo hay que practicar Una mano por aquí Y la otra por allá La juntamos Y el maravilloso Choca, choca Vamos volar Que llegó el final Uh, 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 uh Ya se va la palanca ¡La palanca! Bueno, Fede, bienvenido ¿Cómo se sintió esta prueba de ambición? Ah, impecable No, está Un éxito Era lo que veníamos a hacer A gozarnos y nos gozamos ¿Cuánto suma o cuánto resta? Me lo dirás vos Venir una noche del teatro de verano Así, repleto Eh, no sé No sabemos La realidad para nosotros estuvo de más Porque lo que rinde, rinde más Y lo que no rinde, bueno, rinde menos Pero en realidad no nos dimos cuenta Nosotros estábamos para lo que rinde Y ya está Estuvo de más Estuvo de más En la platea Que tuvimos la posibilidad de estar ahí Faltaban dos minutos para que bajaran Y ya todo el mundo se paró Y eso es una buena señal también Sí, es una buena señal De que hay mucha gente que nos quiere por lo pronto Este, así que está Nada Gracias a toda esa gente que vino y se paró ¿Cómo fue la construcción de este? ¿Cuentos cortos para reducir el costo del Estado? O algo así Sí, tiene un nombre y apellido Aparte del espectáculo Este, pero bueno Siempre hacemos eso Y la construcción es súper colectiva Siempre Eso desde que la milanga existe Es así Y nada Eso Fue súper colectiva Mucho Nos juntamos mucho Y todo lo que implica juntarse mucho ¿No? Que el aspecto de More Este no fue el caso Salió bárbaro Impecable Estamos Chochos Dentro de lo que implica juntarse Me imagino que hay asados Y todas esas cosas Sí, sí Hablaba más de lo negativo Esas son las partes que están buenas Claro Yo hablaba más de lo negativo De la parte De que son muchas opiniones Que se cruzan Y que no sé qué Este Nada Eso Pero sí Tiene todo lo otro lindo también De juntarse a tomar una La mejor de las suertes Esperamos vernos en febrero Ojalá Ojalá Porque tenemos más cuentos para mostrar Arriba Un éxito Vamos a hacer la pausa Nosotros a la vuelta Nos vendremos con el último conjunto De esta noche Que será además El último de la categoría parodistas Se viene parodista Singaros a la vuelta